Tengo siete recomendaciones para ustedes para hacer trabajo desde casa. Lo primero es encontrar un lugar que sea cómodo. No necesita ser un espacio grande, solo necesita ser un espacio que sea funcional y práctico. Por ejemplo, un sillón de la sala de su casa, una mesita plegable lo suficientemente grande para que les quepa su computadora y el mouse. La segunda recomendación es enfocarse. Es muy importante fijarse una lista de objetivos diarios que debemos de cumplir y también no dejar que nos distraigan los asuntos de la casa ni nuestro celular. Yo les recomiendo que dediquen un tiempo especial a hacer las tareas del hogar, otro tiempo especial a socializar, de tal forma que en su horario de trabajo puedan enfocarse en trabajar. Lo tercero es mantener una buena postura al trabajar. Cuando estamos trabajando en casa, tendemos a empezar cada vez más abajo, más abajo, y al final del día nos va a doler la espalda y el cuello. Entonces es importante mantenerse recto y tener una buena postura durante toda su jornada. La cuarta recomendación es sobre el mouse. La mayoría de nosotros lo usamos con la mano derecha y a veces podemos experimentar dolor en la muñeca. Yo les recomiendo que prueben usar el mouse con la mano izquierda y de esta manera van a equilibrar mejor las cargas con sus dos manos. Otra recomendación es arreglarse. Aunque no van a salir de casa, es importante no trabajar en pijama porque esto no nos coloca en el estado mental correcto para trabajar y también porque siempre existe la posibilidad de que tengamos que asistir a una reunión. Entonces yo les recomiendo no trabajar en pijama, arreglarse para trabajar todos los días. La siguiente recomendación es ejercitarse. Ahora con la emergencia del coronavirus no estamos saliendo de casa y estamos haciendo home office, entonces podemos volvernos muy sedentarios. Es importante tener una rutina de ejercicio de al menos media hora todos los días. No necesitan tener mucho equipo. Una sugerencia es una elíptica y unas pesas de mano. Esto ocupa poco espacio y les puede ayudar a mantenerse activos. La última recomendación es estar agradecido. Desafortunadamente por la emergencia del coronavirus muchas personas han perdido su empleo y debemos agradecerle a HCBC el darnos la posibilidad de trabajar desde casa. Y la mejor forma de agradecérselo es trabajando duro como si estuviéramos en la oficina. Bueno colegas, espero que estas recomendaciones les sirvan. Manténganse seguros y en casa. Saludos.